bueno amigos pues ya que las condiciones no nos dejaron pescar striper pues había querido hacer este vídeo hace mucho y pues ahorita que tengo un poquito de tiempo y aprovechando que todavía es de día porque casi siempre pesco de por las tardes y ya no tengo mucho tiempo pues hoy día les voy a hacer este mi este top 4 top 5 de señuelos bueno de todo lo que yo uso para pescar striper este no todos usamos los mismos pero yo pienso que por lo menos en alguna cosa otra o más de yo estoy más seguro que más de una este la mayoría usa lo mismo para pescar striper solo algunos usan una cosa más que la otra dependiendo la confianza que le tengan a lo a lo que estén usando y pues yo yo les voy a mostrar mis favoritos los que más yo uso este déjenme saber en los comentarios si alguno de estos de los que yo uso ustedes usan y si algún otro que yo no uso y ustedes usan cuál es déjenme en los comentarios y pues ustedes me dejan saber ahí también en los comentarios si gustan cuál es de ustedes de todos estos que yo tengo cuál es su favorito que mayormente usarían en un día de pesca comenzar pues como saben la mayoría de mis vídeos este siempre ando usando lo que son los wind baits los chats recientemente conseguí estos colores que yo los había buscado este que le dicen el cake algo así pero es diferentes colores bueno sencilla es transparente con brillante y tienen varios colorcitos así y otro también que andaba buscando que es este el color pollo que le diría chicken que es el amarillo con puntitos y trae este como si fuera de pollo y pues este que es básicamente el mismo que estos pero este es más como el color como para pescar de noche y pues aquí traigo otro este que es size más pequeñito y casi no lo tiro aquí este lo pienso tirar cuando vaya al las bahías así que ese es en un ahora sí que en un día de pesca de striper mayormente este con este comenzaría a tirar y mayormente un 60 o 70 por ciento de del tiempo estaría tirando este en un día de pesca de striper y en un día en donde está muy lento donde no está picando nada pues mayormente estaría tirando este y pues esto esto nunca le yo pienso que muchos de ustedes es lo que usan también si no si no lo usan pues ahí déjenme saber es muy efectivo para para comenzar a buscar los striper es el número uno para mí y pues en segundo lugar están ahora sí lo que vendría haciendo todo lo que es metal los sabajigs los metales todo eso son estos diferentes colores de hecho ahorita estaba tirando uno este de tres onzas color este como como naranja y este pues estos son muy efectivos a la hora de que cuando hay este los sandios que son las las este los cios que son hay un normalmente en un tiempo de esta temporada del invierno del polo como le digan que el año pasado pasó ojalá y este año pase también que pasa mucho esa carnada que son los sandios y esto lo que imita mucho los ahora sí que los sabajigs más los sabajigs los deadly digs este de hecho este le pienso cambiar el triple hook a unos cinco y ponerle un cachito de orito que son estos los orito y eso imita más al al este a los sandios y pues como les digo en un diario como ahorita que hace mucho viento este que las condiciones tan complicadas que no puedes lograr que tu señuelo caiga al piso esto lo que estaría tirando bastante y aunque no esté de hecho aunque no estén las condiciones malas son son muy efectivos este esto es la verdad que es muy miren las olas casi llegan hasta medio que tal condiciones tan feas y pues de ahí estarían los terceros entre el boctel los boctel a mí me gusta tirar mucho los boctel aunque no muy seguido lo hago porque la verdad que pierdo bastante se atora muchas veces cuando a mí me gusta tirarlo cuando hay piedras me gusta este tirarlo enfrente de las piedras y traerlo abajo pero no me gusta que a veces se me atoran y los termino perdiendo y son muy efectivos como este yo le añado un cachito de orito bueno no un cachito es uno completo solo lo partí a la mitad este es de una onza aquí tengo otro de una onza también solo con un oreteo blanco y pues este los boctels pongan los que pongamos entre el tercero y el cuarto porque de ahí vienen los ahora sí que el cuarto serían los espi minos o da igual que sea la marca que usen este son estos yo normalmente cargo en este color que es el este plateado y este cargo uno blanco blanco este con también colores diferentes colores amarillo azul rosita este este que no me puede faltar porque este imita como si fuera bunker este es un color muy natural ahora sí que al bunker aquí como pueden venir tienen las marcas de los bluefish que lo han mordido y pues aquí tengo un color este color pollo uno un poquito más chico pero también muy efectivo este también este ya agarrazo bluefish pequeñitos y algún flounder por ahí y pues junto con ese pongo a los mcdodders este que es muy efectivo de noche por ahí hasta hay por ahí un vídeo donde pesqué de noche y tirando este mcdodders fue el que con el que capturé todo tengo otro otro blanco que casi no tiro mucho la verdad pero también es efectivo eso es mayormente cuando bueno yo mayormente los tiro cuando las las condiciones están tranquilas cuando no hay mucho viento y este este o cuando sé que hay este los los peces de plano ahí andan enfrente y sé que los se los voy a tirar y lo van a agarrar y pues otra cosa que que yo no estoy muy familiarizado aún y no aún estoy aprendiendo a pescar con ellos son los poppers de hecho ahorita solo ando cargando este porque sé que últimamente no he visto mucho este mucha actividad pero tengo que intentarle tengo que seguir aprendiendo para para acostumbrarme a estos y pues en sí eso sería todo hoy pues ahorita la temporada les recomiendo este bueno en esta temporada nunca me falta andar cargando algún diesel ahorita de hecho ya no más me queda uno ya perdí varios ahí pues ese sería mi top 4 top 5 de señuelos este swing baits abajic como sea que le llamen para pescar stripers en esta temporada este no sé déjeme saber ustedes que que es lo que me falta a mí que que señuelo me recomiendan este que use o que ande yo cargando para pescar stripers pero como les digo mayormente en un día de pesca lo que voy a estar este en un día de pesca de striper lo que voy a estar tirando son estos los wind baits y los metales que sean abajics este swim este diamond jigs todo eso cuando sé que les digo que los tengo que estar buscando y no pica nada esto es mucho 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 me han ayudado a encontrarlos y por lo menos agarrar algunos así que pues nada les digo déjeme en los comentarios que de ustedes de todos estos cuáles ustedes usan cuáles no usan y este cuáles este ustedes usan que yo no uso y cuáles me recomiendan y cuáles ustedes me dirían que no use yo de estos así que pues nada amigos espero este estén bien vine a pescar hoy día pero no las condiciones están muy feas la verdad miren está la playa está toda blanca de que las olas están muy fuertes pues las condiciones no están buenas así que pues nos vemos en otro día de pesca como les digo déjenme saber que piensan de este video este no olviden darle like este suscribanse y pues nos vemos en la próxima amigos vamos a ver